Estuvimos el año pasado con otro grupo de gente y bueno, la verdad que nos trataron tan bien y nos sentimos tan a gusto que viajamos 200 kilómetros para estar acá. Digo, esto de viajar 200 kilómetros para llegar hasta acá, tenemos que decir, hace un día muy frío hoy a nuestra ciudad y sin embargo ustedes están acá de pie. Cuéntanos un poquito sobre su exposición, ¿no? Digo, qué escriben, qué libros han traído en esta tarde. Apareció, en mi caso, el lenguaje del zorro. El lenguaje del zorro es un trabajo que compuse en el 2013. Tiene que ver con cómo es Latinoamérica, tiene que ver con cómo está Argentina y Latinoamérica posesionada respecto de otros países, ¿no? Bueno, es interesante, digo, es una mirada actual. Es una mirada actual teniendo presente que los tiempos siempre pasan y sin embargo quedamos en la misma historia siempre. ¿Somos un poco cíclicos en ese aspecto? Sí, somos bastante cíclicos en ese aspecto. Lamentablemente, no podemos... Estoy un poco nervioso porque es la primera experiencia en Salto. Pero bueno, para una persona como yo es muy agradable estar en un lugar tan agradable como Salto. Me alegra, me alegra mucho que lo hayan tratado bien. Walterio, perdón. Walterio, quiero que me digas un poco sobre también tu exposición y, digo, ¿has recorrido otros lugares, otras ferias? Sí, este año tuve la suerte de participar en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, y después diferentes lugares, ¿no? Pertenezco a LIDA, que es Literatura Independiente de América. Es un grupo que se está conformando. Pertenezco también a la Sade Delta bonaerense. Mando un gran saludo a todos los colegas. Bueno, y así también, digamos, al grupo internacional Mosaicos y Letras, que es de Córdoba. O sea, nos vamos sumando y vamos realizando estas redes también aprovechando, digamos, los recursos digitales, ¿no? De comunicación. Eso iba a decir, porque a pesar de que estamos en la era de la comunicación digital, de la hipercomunicación, digo, el libro, formato papel, sigue vigente. Sí, tiene una vigencia impresionante. Solo con recorrer lo que fue la Feria Internacional del Libro es una cosa impresionante. Porque, bueno, uno puede leer desde una tablet, acá hay una tablet, tenemos el dispositivo, leemos con el celu, tenemos que bajarle el brillo para que no nos dañe la vista. Pero la verdad que el contacto con el libro, manipularlo, dejarlo, volver a tomarlo, hacerle una marca con el señalador o a veces con algún lápiz, digo, es algo que está y que permanece, ¿no? Y cuando es nuevo, bueno, ni hablar, o sea, el olor, el tacto, ¿no? Si hay imágenes también a color, también se destacan. Bueno, ese es, todavía, digamos, es un formato que está vigente y yo creo que no va a desaparecer, ¿no? Se piensa en quedar sábado y domingo a nuestra ciudad. Así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, mañana vamos a hacer el cierre, ahora estamos recién comenzando. Bueno, esperamos que la gente venga y ya hay un montón de gente, pero sabemos que después de comer o de la siesta van a venir seguramente. Bueno, señores, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos. Es un material bastante digno, muy digno. Es para tenerlo presente. Muchas gracias. Muchas gracias.